Los mejores chetroqueros están en Texas, los demás estados, las casas o el culo cuadro. El problema es que no sabe, que se quedó a medias o se quedó en la antigüedad. Mire aquí el compa de reyes de tornillos va a sacar un corte con la cinta. Mire, el ya domina esa técnica. Y le vamos a comprobar con una tira a que está derecho. Mire, ahí le dio para atrás 38 y media. Mire, ahí ponga la tira para que vean que sale de derecha. Y no le ponemos nivel porque la verdad no traemos, pero mire. Mire, voy a acercar el teléfono para que vean. Mire, quedó derecho. Le ponemos por atrás, mire. Mire, póngala por detrás, con el lado gris así mero, para que vean. Mire, no traemos nivel, porque pues la verdad es para demostrarles. Pero bueno, nada más es una simple demostración, que si usted puede cortar, que si usted puede cortar con la cinta, hágalo, se ahorra tiempo. O con el chocline, con el que le dé la gana o con una tira. Pero nosotros aquí estamos acostumbrados a usar la cinta. Pero bueno, es nomás una simple demostración, camarada, no nada personal. Hay para que vean que si uno domina esa técnica, usted también la puede dominar. Si se quiere quedar ahí a la antigüedad, pues ahí está usted. Salud, óptese, ¿qué andamos haciendo? Ánimo. Para que venga la ley. Para que venga la ley.